Radio Enlace Internacional El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación Con Alfonso Montalegre y Jaime Wagener Bienvenidos al programa que les llega directamente desde Hilversum en Holanda Y en colaboración con esta, su emisora local de radio Hoy seguimos nuestro segundo viaje radial por la isla de Pascua La isla más aislada del planeta Conocida mundialmente por los moai o estatuas megalíticas Atrapa la atención de todo el mundo Es una isla llena de misterios ¿De dónde provinieron sus primeros pobladores? ¿De la Polinesia o de Sudamérica? ¿O de ambos lugares? ¿Quién, por qué y cómo construían esas gigantescas estatuas y cómo las desplazaban? Bueno, luego de tantos siglos y de que llegara el primer europeo a Rapa Nui El navegante holandés Jacob Rochefein Que le dieran llamar Isla de Pascua Todavía encontramos diversas teorías como respuesta Pero, ¿sabían que esta isla es también un lugar estratégico Para las comunicaciones e investigaciones científicas y espaciales? Todo esto lo descubriremos en los minutos por venir Y en los siguientes programas, aquí en Radio Enlace Internacional Tepito o Tejenua El ombligo del mundo, como dieron en llamar los primeros habitantes a esta isla Y más tarde, con la segunda inmigración, fue denominada Rapa Nui La isla se encuentra lejos de todo Pero aún así está enlazada con el resto del mundo Gracias a las telecomunicaciones Luego de pertenecer durante unos años a la corona de España Bajo el nombre de Isla de San Carlos En el siglo XIX, esta enigmática isla fue anexada por Chile en el año 1888 Durante las últimas décadas y hasta la actualidad La isla de Pascua, que es todavía una isla virgen Comenzó a tener su importancia en los medios de comunicación Si bien en la isla no existe prensa local Todo se importa del Chile continental Rapa Nui tiene sus propias emisoras de radio Un canal de circuito cerrado de televisión para emisiones en diferido Una estación satelital para comunicaciones Una base naval militar y mercantil de comunicaciones Y por si esto fuera poco, una base de seguimiento de satélites La vez anterior les presentamos la semblanza de una emisora local de esta isla Radio Manuquena Manuquena en el idioma Rapa Nui significa pájaro gritón Radio Manuquena transmite la frecuencia de 101.7 MHz En la banda de frecuencia modulada Y 580 KHz en la banda de amplitud modulada Radio Manuquena actualmente es de propiedad de la Dirección General de Aeronáutica Civil Y fija su domicilio en el aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua Teléfono 2... Como bien recordarán, Mario Villalobos Rodríguez, responsable de la emisora Nos comentó que la emisora está en el aire desde 1967 Siendo la primera en operar en la isla La emisora emite en FM y probablemente active algún día de nuevo su onda media en los 580 KHz Radio Manuquena transmite una programación variada, no comercial, para los 3.000 habitantes que tiene la isla También se vale de un enlace día satélite con su afiliada, Radio Cooperativa de Santiago de Chile La emisión por el deporte nos reúne de lunes a viernes a las 20 horas Y los fines de semana desde las canchas Al aire libre, cooperativa, todo por el deporte Las emisoras que integran la Red Deportiva Nacional de Cooperativa Pueden continuar con sus programaciones habituales Vamos a leerles de inmediato avisos de interés local Especialmente va un aviso para una auditora Que delante nos encontró por ahí en el camino El Policarpo Toro Y nos pidió que le repitiramos el Kino y el Tintas Pero Radio Manuquena no está sola Rastrando el dial de la FM se encuentra otra segunda emisora Radio Baicaba FM La música de Rapa Nui presente esta mañana aquí en Baicaba FM La del sonido estéreo digital El programa Música del Pacífico Sur El día de hoy dedicado a nuestra música Rapa Nui Radio Baicaba lleva poco tiempo transmitiendo Si bien Radio Manuquena nació bajo la administración de la Fuerza Aérea de Chile Y en la actualidad pertenece a la Dirección General de Aeronáutica Civil Radio Baicaba por su parte pertenece a la Marina Chilena Le preguntamos a Mario si no existe ahora una rivalidad entre ambas emisoras de FM Yo pienso, no lo hemos mirado como una competencia La verdad es que somos un lugar muy pequeño Un punto en el Océano Pacífico En el cual todas las personas nos conocemos de alguna u otra manera Yo le llamaría una complementación Ellos muestran lo que nosotros en algún momento no estamos entregando Yo lo veo por ese lado No en términos competitivos Por así decirlo Qué bonito ¿Y existen oportunidades en que ustedes se intercambian material? No, con Radio Baicaba intercambiamos opiniones más que nada Pero material Radio Baicaba Ustedes saben, está en contacto con la radio emisora de Santiago Que es la radio finísima Entonces ellos tienen otro tipo de material que les llega en directo Nosotros trabajamos más en basado Con programas hechos acá, estructurados Pensados hacia la comunidad de Pascua Por eso un poco nos sentimos un poco representantes de la comunidad Rapa Nui Lo que yo le digo a toda la gente Hay una generación de Rapa Nui Que hoy en día tienen 27 años de edad Que nacieron con la manuquina prendida No se olvide, le digo, siempre Interesante, ¿no? Es bonito Mario Villalobos de la radio manuquina Radio Baicaba lleva unos dos años en antena Y opera, como ya decíamos, en la FM Radio Baicaba, como radio manuquina Tampoco tiene anuncios comerciales Sí comunicados para la población Y en ocasiones suele transmitir en Rapa Nui Pero toda su programación es en español Hola, ¿qué tal? El cordial Llorana, pues ¿Cómo están? Buenos días Aquí está, dando comienzo nuevamente Un programa más de música del Pacífico Sur Que les habla su amigo Gustavo Bestelmayer Tiene mucho gusto en desearle los buenos días ¿Despierte, señor? Sí, pues despierte Sí, pues ponga ahí, señora La radio A todo oro, pues A todo... A todo chancho, ahí, pues Póngale ahí harto volumen Para que se levanten los tatanes de la casa Y... Y empiecen a la sintonía de este programa Si Radio Manuquina está afiliada Y durante varias horas enlaza Vía satélite con Radio Cooperativa Especialmente para las noticias Baicaba FM lo hace por su parte Con Radio Finísima Es una emisora netamente musical En el verano noventa y cinco Esta es la compañía internacional De la red Finísima Rica a Punta Arenas e Isla de Pascua Finísima Faltan tres minutos Para las siete de la mañana En Finísima Finísima Radio Network Ok, a esa hora Rapidito, entonces Vamos a saludar a Arica Iquique Calama Antolagasta No, Antofagasta Esta es una G F Oh, pero aquí no lo he calculado bien Antofagasta Copiapó La Serena Ovalle Viña del Mar San Felipe Metropolitana Talca Chillán Concepción Temuco Puerto Montt Punta Arenas Isla de Pascua San Antonio Y Los Ángeles Alright Ah, te olvidaste Isla de Pascua Ah, no, lo dijiste, lo dijiste Ok, bueno pues ahí estamos En todas esas emisoras Hay personal ¿Cómo le llaman Chip Charlie en Chile? Controladores Los control, ¿no? Operadores 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 de control Ingenieros de sonido A ellos nuestro cariño Esos son los sacrificados de la noche Mientras toda la gente está pensando en el carreteo Ellos están cumpliendo fehacientemente su trabajo ¿Qué te parece? Pues le están trayendo la música a todo Chile Y pues muy bien lo hacen Ok Vamos Gracias a Dios es viernes Este es un grupo de Miami Se llaman Bando Para ti Aquí Miami Como ya oyen Hasta estos ritmos llegan a esta recóndita y enigmática isla Todo eso gracias al satélite Dejemos a un lado las dos emisoras locales de Isla de Pascua Alfonso y yo visitamos la radioestación marítima de la Isla de Pascua De la Dirección General del Territorio Marítimo Y conversamos con uno de los operadores encargados Eduardo Elgueta Sobre sus labores en esta importante base de comunicaciones Durante un día de servicio Bueno, aquí estoy encargado de lo que es la radio marítima Hay otro jefe también, pero no se encuentra en este momento Pero estoy a cargo en este momento de lo que es la radioestación marítima de Angaroa Y atento a todo lo que es comunicaciones, tráfico marítimo Y la parte administrativa que es bastante alta acá ¿El personal cuánta gente lo compone? Acá, bueno, acá somos poco Debido a que obviamente estamos bastante lejos Entonces la dotación de lo que es la radio misma somos cuatro personas Eduardo, pero ustedes trabajan las 24 horas Están monitoreando y transmitiendo al mismo tiempo Trabajamos las 24 horas, uno diario Descansamos tres días y un día trabajamos Así mantenemos todo el año acá Y recibimos tráfico durante todo el día En medio de esta red, una red particular armada Recibimos tráfico Evacuamos y recibimos tráfico durante todo el día Y tratamos de mantener todo lo que es comunicación aquí mismo Aquí nosotros tenemos un servicio netamente particular Que brinda esta radio a todo lo que es la marina mercante Marina mercante, todo lo que ayuda, radio ayuda Servicios meteorológicos Aviso a los navegantes Noticia urgente a los navegantes Servicio de meteorología Hielo a la deriva que aquí no se ve Porque es una zona más que nada prácticamente tropical Se podría decir Se podría decir Tenemos todo lo que es servicio de telegrama Telegramas por Morse Recibimos todo lo que es telegrafía por Morse Los 500 kilociclos Y pasamos a un canal de trabajo El cual al buque le podemos recibir telegrama Aviso meteorológico Radio ayuda Ayuda médica También le podemos recibir todo lo que es telegrama De sus familiares al país que ellos deseen Donde quieran enviarlo a cualquier parte del mundo Abastecimiento, lo que es chip chandler Todo lo que es prohibiciones Prohibiciones de mercadería, víveres Todo lo que deseen por intermedio de su agente Este donde esté, en Valparaíso Que generalmente se trabaja bastante con Valparaíso en Chile O la gente que represente en cualquier parte del mundo En un país determinado Bueno, se dice que la isla de Pascua es muy aislada El territorio habitado más aislado del mundo Y, ¿qué me puedes decir? ¿Es frecuente ese tráfico de comunicaciones A través de ustedes? ¿De los buques mercantes? Sí, correcto Acá el tráfico no es tan grande como Valparaíso Que en Valparaíso se tiene una cobertura mundial Lo que me dicen que es una copia Yo no conozco, bueno, Inglaterra Pero sí me dicen que es una copia de Portilla Radio La radio que tenemos en Valparaíso Bastante moderna, bastante bonita, avanzada Y el servicio es bastante bueno Es una cobertura, como le digo, mundial Y lo que es acá Lo que es aquí mismo Aquí brindamos todos los servicios que anteriormente estábamos mencionando Acá el tráfico de naves prácticamente es menor Es menor que Valparaíso Pero sí, todas naves que avistamos Lo que pasa por acá Generalmente pide servicio Servicio de radio y telefonía Que es lo más típico Que el hecho de que el buque pueda andar navegando Ya sea en Japón o en cualquier parte Y se comunica con nosotros Nosotros le hacemos un phone patch El cual lo enlazamos con su familia Que puede estar en Valparaíso En Inglaterra, Estados Unidos En cualquier parte Y él está navegando No hay una línea física Pero sí lo enlazamos con intermedio de una frecuencia Y son frecuencias de onda corta Frecuencias de onda corta, justamente Ahí tenemos nosotros aquí los canales De todos los canales de radio y telefonía Que los canales de escucha permanente Que es el 1621, el 1221, el 821 2221 Y posteriormente se pasa a un canal de trabajo El cual se puede enlazar con la persona En casa y con el buque Y se produce una comunicación Lo más expedita posible Y velamos porque sea lo más nítida Porque siempre los fenómenos atmosféricos Interfieren y de una u otra manera A veces hay bajas Frecuencias de la escucha Interferencias, el QRM Que se le llama bastante O el QRN Le cuento que desde nuestro QTH También tenemos los mismos problemas De QRM y QRM Por lo que también Si compartimos esa banda de onda corta La banda internacional Decías hace un momento Que la administración es bastante agitada aquí ¿Por qué? Bastante tráfico, por ejemplo Ahora aquí llega bastante Bueno, ahora como que disminuye un poco Pero la generación turística De lo que es transatlántico Ahora se ha disminuye un poco Pero generalmente lo que llega bastante es yate Yate, transatlántico El turismo en general Entonces todo lo que es la parte marítima Entonces por ahí tenemos La parte administrativa Es bastante alta Porque hay que hacer informes Hay que coordinar con las autoridades De la isla Lo que es narcotráfico Lo que es la parte policía Ya hacer la visita A la recepción del yate O la recepción del buque O el despacho del buque En este momento Se fue un transatlántico Todas esas cosas Entonces todo eso Hay que evaluarlo Hay que mandar la información A la dirección general Quienes a nosotros Nos controla Ya Para efectos de mantener El ploteo Hay que hacer un log de todo eso Claro Entonces Es un oficio Y la parte administrativa En sí es bastante alta Yo estoy nombrando Algunos puntos Pero en realidad Abarca N cantidad de cosas O X cantidad de cosas Porque hay que más Mantenerlo Que el control De todo esto ¿Ya? Y el narcotráfico Que hoy en día Está bastante alto Nosotros como autoridad marítima ¿Ya? Tenemos el En sí Como le digo El encargo El derecho De vigilar Que las cosas Estén funcionando bien Y por ende Hacer las revistas respectivas Ya sea En barcocinas nuevas O que de una u otra manera Presente en duda ¿Ya? En cuanto a satélite ¿Tienen ustedes alguna conexión? Aquí en Isla de Pascua Acá no Que sería un intermedio En Tel solamente En Tel Chile Que es la agencia Encargada de lo que es Parte de comunicaciones Que la hacemos con el En un próximo Radio Enlace Seguiremos conversando Con Eduardo Elgueta E investigando Más aspectos De las comunicaciones Desde el ombligo del mundo Tepito o Tejenúa Rapanui O como ustedes prefieran Isla de Pascua Bien amigos Eso es todo Por esta oportunidad No queda más Que despedirnos Invitándoles A otra cita Con el mundo De las telecomunicaciones Aquí En Radio Enlace Radio Enlace Es una producción De Alfonso Montalegre Y Jaime Váguena Para Radio Nederland Todos los derechos Reservados Los locos Dos locos y los ojos Gracias.